La equipo carrera es una actividad institucional que nosotros desde la Secretaría Estudiantil en conjunto con el equipo de la Secretaría estamos llevando adelante. Ya venimos manteniendo reuniones con distintos actores que van a ayudar a que toda esta actividad pueda salir de la mejor manera. La idea es que nosotros como Secretaría Estudiantil y como universidad podamos dar a conocer nuestra oferta académica en la semana del 26 al 30 de octubre. Va a desarrollarse la equipo carrera, obviamente va a ser en modalidad virtual, vamos a estar transmitiendo por nuestra fanpage toda la oferta académica de los distintos departamentos de capital y de las sedes y delegaciones del interior. Los esperamos y esperamos que puedan todos los estudiantes de secundario, jóvenes y no tan jóvenes que nos estén viendo del otro lado de la pantalla que les interese una carrera de la UNAR, que puedan inscribirse a partir del 9 de noviembre. ¡Gracias!